Mujeres en Barranca Bermeja se preparan para conformar batucada en la ciudad. A ritmo de tambores, muy pronto se dará a conocer el talento de mujeres percusionistas. Bueno, Salsa al Barrio invita a aquellas mujeres que se identifiquen con el tambor, que se identifiquen con la percusión, para que sean parte de este proyecto de la primera batucada en Barranca Bermeja. Hoy estaremos en la pollera colorada a las 7 pm, si te gusta la música, si te gusta la batucada, te esperamos. Batubermejas, así han sido nombradas y hoy se hace una abierta invitación a quienes quieran hacer parte de esta iniciativa a las 7 de la noche en el Paseo de la Cultura, en la escultura de la pollera colorada.